Nosotros criticamos la transición sabiendo perfectamente cuál era el contexto en el que se situaba. Por eso la frase de Rafa de son hijas de su tiempo es muy importante que nunca la olvidemos. Nosotros no estamos impugnando a quienes vivieron la transición, nosotros estamos impugnando un proceso que nos ha traído estas consecuencias. Puede sintetizarse de la siguiente forma, siempre que no se malinterprete. En aquellos años se hizo lo que se pudo, y eso es lo correcto, pero no se hizo lo que se debía. Y lo que se debía no se pudo hacer porque la correlación de fuerzas no era favorable para quienes buscaban otra cosa mejor. Creo que eso es un elemento que nos permite no caer en dogmatismo, no caer en impugnar todo un proceso de la transición que evidentemente la trajo la democracia en los sentidos limitados que la trajo, pero la trajo la gente que luchó en la calle, impugnar y denunciar a esos padres varones de la constitución y su papel elitista, pero sin dejar de reconocer que si no llega a ser por toda la gente que luchó no se hubiera conseguido ni siquiera eso. Pero que la correlación de fuerzas en España era la que era, y eso es incuestionable. Ojalá hubiera sido diferente como en Portugal, que vivieron una revolución de los claveles que acabó con la dictadura. En nuestro caso eso no existía, no existía esa correlación de fuerzas y aquellas personas con la mejor de las intenciones hicieron lo que se pudo dentro de esa correlación de fuerzas. Eso no les pone en mal lugar, sino todo lo contrario, en muy buen lugar. Pero el problema del carrillismo fue no admitir que lo que se pudo era algo que no era lo mejor. El problema del carrillismo es que dijo esto es lo que se pudo y además era lo mejor del mundo. Y ese fue el peor de los errores, creer que lo que se había hecho era lo que había que hacer. Gracias por ver el video.